Andrea y Lunes Lilas, estamos aquí de nuevo al son de la Chalaparta por los femicidios ocurridos hasta el 10 de diciembre del 2018. Hoy, a 21 años del asesinato de Ana Orantes, que significó un punto de inflexibilidad, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Denunciamos las violencias machistas porque suponen una manifestación, la manifestación más destructiva de los derechos humanos y una de las más graves violación de los mismos que padece nuestra sociedad, aquí y en todo el mundo. Todos los derechos para todas. Mostramos la solidaridad con las mujeres que están denunciando agresiones sexistas y, en concreto, volvemos a decir alto y claro, nosotras sí te creemos. A la joven que denunció a la manada en San Fermín es de 2016, a ella y a todas. E insistimos ante las agresiones, empoderamiento y autodefensa feminista, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Las violencias machistas son un grave problema, no solo para las mujeres, hijos e hijas, sino también para la solidaridad en su conjunto y para el logro de la igualdad. Y por ello debemos enfrentarlo conjuntamente, recordando que ellas no están estas Navidades. Las queremos vivas, ni una menos. Justicia reparadora para todas las víctimas de violencias machistas. Os esperamos todos los lunes primeros de mes. Ahora vamos a leer uno a uno sus nombres y colocaremos una estrella por cada una en el árbol. ¡Gracias! 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 ¿ unique de las casas? ¡Gracias! ¡H elleros sod herself! Josefa Martínez Zutrilla, 43 años. Granada. Francisca de Jesús Pérez Iscallao, 40 años. Badalona. María Magdalena Moreira Alonso, 47 años. O por niño Pontevedra. Raquel Díez Pérez, 37 años, Zaragoza Marta Josefina Arzamendía de Acuña, 37 años, Madrid María Isabel Fuente Antuña, 84 años, La Felguera, Asturias Cristina Marín, 24 años, Lepe Huelva Ali L, 49 años, Collado Villalba, Madrid María Judith Martínez Alves, 57 años, La Coruña María Isabel Alonso López, 63 años, Astorga, León Maripaz Martínez, 78 años Y junto con Agor y la Paz, a 18 mujeres asesinadas de Navarra en estos últimos 20 años No es abuso, es violación 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 No es abuso, es violación